Por un momento, he dicho una y mil veces que yo no tengo nada que ver con ese dichoso vídeo. Yo no soy el autor, soy el presentador de este programa. Estoy hasta los... de los dichosos vídeos que no he hecho yo. Eso es lo que quería decir. Pues déjame decirte, Wyoming, que eres un poquito cobarde, ¿no? Porque es una excusa barata, porque así si nos demandan, que no vayan contra ti, ¿no? Vale, si soy un cobarde, es cierto. Pero porque soy médico y sé lo que es bueno para la salud. Bueno, está demostrado científicamente que a la larga los cobardes duran más. Y además de excusa barata, nada. Un guionista muy bueno de buena fuente me ha cobrado 30 euros por inventársela. Soy muy cobarde, pero también soy muy tacaño. Y ya que me ha costado 30 euros, voy a repetir la excusa. Yo no he hecho ese vídeo. Por favor, que entre el autor. Es un becario que se llama Andresito. ¡Que entre! ¡Fuerte aplauso! Pues aquí veis al autor del vídeo. Como comprenderéis, yo no tengo cojones de decirle que no a nada. Si alguien tiene algo que decir, que se lo diga Andresito. No sé si es por sus ojillos o por sus antecedentes penales, pero es que yo soy incapaz de llevarle la contraria. Por cierto, Andresito, ¿qué me traes ahí? Vamos a ver. Ah, una cosa para que imitamos. Mira. ¡Eh! ¡Una caricatura de Mahoma! Muy bien, Andresito. Hoy no le metimos porque hay que colorearla. Así que me la vas pintando de colorine y me la traes mañana. No, mañana lo mejor es el viernes, que viene Juanra. Venga, un fuerte aplauso para Andresito. ¡Aplausos!